... Tenemos aquí con nosotros al doctor Carlos Rosansky, que de fallos de la humanidad conoce mucho, ¿no doctor? Y es un trabajo, ¿no es cierto? Es un trabajo. ¿Cómo le va doctor? Un gusto doctor, y agradecido de que nos conteste, es un gusto tenerlo en el programa. Un placer, un placer estar con ustedes. Me parece, es decir, tiene que ver con que quedé impactado, porque algo escuchó de ese fallo. Lo noté. No, no, lo que pasa es que estoy cansado. Ah, bueno. No, pero estaba prestando atención, escuché la última parte, porque... Es cierto, me quedé impactado por el concepto de impunidad, porque en los últimos años se desaceleró mucho ese proceso. Y eso también es algo que, bueno, habrá que reflexionar, porque no se habla mucho, salvo los organismos que, bueno, que siguen quejándose con razón. Pero el tema de la desaceleración es muy desagradable. Es algo que no es casual, que comenzó, digamos, fue más fuerte durante el gobierno de Mauricio Macri, pero antes y después también, es decir, antes ya había empezado a desacelerar, por encima de la propia gestión, porque no vamos a discutir que la gestión de Néstor y Cristina fue a favor de los procesos y que la actual también es. Pero esto es como que es transversal, es decir, el poder de la corporación y de la complicidad histórica también tiene demasiada salud por ahora. Doctor, un poquito, estamos en una semana bisagra con respecto a la reforma judicial, ¿no? Se tiene dictamen de comisión y, bueno, obviamente decidimos que va a pasar holgadamente por el Senado y va a tener dificultades en diputados. Pero queríamos saber su opinión al respecto. ¿Qué es lo que piensa usted? Diga todo lo que piensa. Yo creo que es un inicio, ¿no? Se abrió el debate, pero a ver, para usted, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que falta? Me llamo que el proyecto es un comienzo. Esto, como usted dice, es la reforma judicial no es una ley, es un proceso. Es muy difícil modificar un poder que tiene siglos de conservador, de reaccionario, de clasista. Entonces, la modificación es imposible que sea por una ley. En todo caso, por un proceso que comienza seguramente con este proyecto, que el proceso previo, este comienzo que fue el proyecto que le he tratado en las comisiones, es una radiografía. Yo estuve participando en la última sesión y fui el último. Me dejaron para el final. Y lo que planteé en el Senado fue precisamente que las dos posturas que se veían, es decir, las posturas a favor y las posturas en contra, eran muy significativas. Enseñaban mucho. A mí me... yo las escuché y también me llamaron la atención. Por supuesto, confirmé lo que ya pensaba, que es que hay que apoyar el proyecto de reforma, por supuesto. Pero es muy interesante haber escuchado quienes fueron invitados a oponerse, porque, fíjense, una cosa es paradojal. La oposición, la oposición en el Senado, anticipó que no van a dar discusión sobre este tema. Sin embargo, invitaron gente para hablar mal del proyecto. Y la verdad que es llamativo, porque... No, no es llamativo. Es como dicen los chicos, oye, es bizarro. Es una escena bizarra. Escuchar, por ejemplo, una de las críticas de la derecha, de la ultraderecha, era el momento en el cual se plantea, es decir, lo que llaman oportunidad. Y se presentó un personaje siniestro del gremialismo de derecha, que una de las cosas que criticó de esta reforma es la oportunidad por la pandemia. Y es el mismo personaje siniestro que de aquella noche, ustedes se acordarán de esa noche de lluvia, que fueron a inventar un homicidio del fiscal que se suicidó, Alberto Nisman, y que distintos fiscales, actores, que están hoy en actividad, y que estaban codo a codo con este personaje gremial de la derecha, y que ahora se opone a esta reforma, y que además dice que es inoportuna. ¿Y saben lo que es inoportuno para ellos? Cualquier reforma que les quite privilegios. Tanto a los políticos, como muy especialmente a los jueces y fiscales, y a aquellos dirigentes generales, me estoy refiriendo a la derecha, no a otros dirigentes que, por supuesto, bienvenidos sean, porque no porque están apoyando la reforma, sino porque tienen un sentido de pertenencia gremial que el único que pueden tener, que es a favor de los trabajadores. Que no es el caso del que viene a oponerse, por eso mencioné la paradoja de que en una noche de lluvia sí era oportuno ir a inventar un homicidio de Alberto Nisman. Sí, claramente, doctor. Doctor, mientras usted hablaba y decía esto de estos personajes, que se repiten en la historia porque cambian los nombres, pero cumplen la misma función, se me ocurría pensar que, ligado inmediatamente a esto, está el sistema de lo que el presidente de la nación consideró los sótanos de la democracia, que es este espionaje ilegal que hicieron, y que se sustenta claramente en una base que es la preservación de los privilegios de este sector dominante, que ni siquiera trasciende la cuestión partidaria, me refiero al PRO, y tiene que ver con los factores, como dicen ahora, ¿no? Porque, ¿qué interés tiene el grupo Clarín, la Nación, Infobae, todos los medios que propiciaron esta marcha del 17, pero que a su vez están muy preocupados por esta reforma? que una aproximación es como que le faltan muchas cosas, pero me parece que lo que ellos ven es que se rompe un sistema que le daba impunidad, ¿no es así? Sí, incluso a mí me costó, si bien yo no apoyé de entrada, pero tenía mis reservas, aunque la apoye, respecto de por qué estos términos del proyecto de ley iban a mejorar. Más allá de que igual, insisto, es un proceso y hay que acompañar a otras leyes y que después las podemos mencionar, pero después me di cuenta, me di cuenta escuchando la última sesión en la cual yo como quedé para el final y uno tiene que estar conectado en esas sesiones, estuvimos sin cora, después sin cora escuchando algunas cosas buenas y otras repugnantes, pero también mientras escuchaba eso yo pensaba en ese momento estoy hablando antes de leer, estaba pensando que la ampliación de juzgados que es algo que enoja y preocupa muchísimo a la reacción, a la oposición, es más que interesante porque de repente generar, no sé, 20 juzgados federales con fiscalías a partir de concursos que en lugar de ser hechos en un contexto de los cuatro años de saqueo macrista, que van a ser hechos en este contexto actual que claramente es democrático y participativo y tolerante e inclusivo es un paradigma distinto, por lo tanto el producto van a ser con cursos distintos y con resultados distintos y eso es lo que asusta. Eduardo, ¿cómo te va? Un placer. Encantado, ¿cómo estás, Carlos? El doctor Rosaki saluda a nuestro otro entrevistado que es el doctor Eduardo Freiler y miren ustedes el común denominador que a propósito lo buscamos en el programa que es como hace un ratito también entrevistamos al juez, al ex juez Arias de La Plata, tenemos a dos víctimas, si se puede llamar así, de lo que fue la política de la mesa judicial del gobierno macrista. Así que, si quieren intercambiar, pero me parece que estamos hablando de la reforma pero tiene que ver con con esta alternativa. Digamos, nosotros estamos formando una reforma Lo que propongo es si hacemos una muy breve pausa y si el doctor Rosaki nos puede aguantar un rato más seguimos entre los cinco sería una cosa maravillosa. Lástima que ya le despedimos a Arias si no esto era para alquilar balcones también. Hacemos un... Perdón. Sí. Ah, claro, Arias, además de ser un amigo igual que Eduardo Freiler, Arias vive a 30 metros de donde yo estoy en mi casa de mi vecino. Ah, bueno, bueno. Bueno, hacemos las dos, nos haces una pausita corta y... Y volvemos. ¿Estamos? Bueno, aquí seguimos con Dónde está la justicia, el programa que hacemos Adrián Albor, Gustavo Rojas, quien les habla, Susana Nasuti, y con dos invitados de lujo. Porque teníamos dos entrevistas, pero bueno, ahora los tenemos a los dos juntos, realmente, un privilegio, así que estamos... Un lujo asiático, Susana. Bueno, no nos incomodemos a nuestros colegas e invitados, ¿no? Le damos la bienvenida a Eduardo Freyler, que ya habíamos anunciado, pero está con nosotros. Ya tenemos acá, a Carlos Rosansky y a Eduardo Freyler. ¿Qué tal, doctor Freyler? ¿Cómo le va? Y bueno, con Rosansky ya estuvimos hablando en el bloque anterior. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El doctor Rosansky venía hablando de todo el tema de la reforma judicial, así que un poco por los tiempos de la radio tuvimos que cortar, pero sería interesante, no sé si quedó algo pendiente. Doctor, para decir de acuerdo a lo que usted está hablando. No, no, simplemente reiterar que las posturas que se están viendo, que son absolutamente opuestas, es decir, quienes están a favor del proyecto, no es sólo de este proyecto de ley, sino de la necesidad de la reforma del poder judicial, y quienes están en contra, por lo menos lo que hemos escuchado en el Senado, y algunos con mejor lenguaje porque han invitado a gente que sabe hablar. Se congeló, ¿no? ¿Lo escuchan ustedes? Se nos congeló el doctor Rosansky. El frío, está haciendo mucho frío, hubo agua y nieve en la costa. Pero el doctor está en camisa, yo en pullover. Bueno, la guerra terminó, Susana, yo no estaba más Macri para decirnos que no podemos estar en patas en nuestra casa, ahora podemos prender la estufa. Yo ya no sabía, ahora el problema va a ser, ahora que se terminó el macrismo, ¿dónde está el control remoto del aire acondicionado? Ese es el problema. No me acuerdo cómo se hacía el asado. Cuatro años de miseria. Escuchame Adrián, esto es simple, esto es simple. Agarrás un avión, te vas a París y de ahí te comunicas con el resto. Eso es simple, no es tan complicado. Ah, no es una pavada. Es una pavadita. Bueno, ¿qué tal doctor Freiler? Sigamos con el doctor Eduardo Freiler. Muy bien, muy bien. Sí. Ahí se vuelve a comunicar el doctor Rosansky. Pero bueno, sigamos con el doctor Freiler. Doctor, estamos hablando de la reforma judicial y en realidad de este poder judicial que se pretende reformar, usted ha sido una víctima a través de actos tremendamente injustos que a lo mejor valdría la pena en algún momento destacar en este programa para aquellos oyentes que no todos son abogados y no conocen qué es lo que pasó. Queríamos su opinión y bueno, Adrián, si querés podés contar qué es lo que se hizo injustamente con el doctor Freiler. Está silenciado, Adrián. Adrián. Bueno, Freiler fue impresionante porque si no se hubiera si no hubiera un magistrado destituido sería para hacer una película, una comedia. Secuestraron a un consejero de la magistratura en el cuarto piso del Palacio de Justicia para que no pueda ir a votar. Cuenta la leyenda, no sé si será verdad, que pasaba por ahí Hayton de Rolasco y le dice al consejero ¿qué hace usted acá? Y estoy esperando que me tomen el juramento, venga que se lo tomo yo. Y la agarraron a Hayton y se la llevaron porque no sabía que era una maniobra de Lorenzetti y todo esto para... Pero bueno, fue una... Si no fuera tragedia sería comedia. Sería comedia. Claro. Sí, pero... Perdón, no, sí, Adrián, creo que no es leyenda porque junto con... Aparte de consejero, senador nacional, el doctor Pais, no estaba solo, él estaba acompañado por otra senadora nacional, estaba también acompañado por otros abogados, o sea que hay testigos que pueden dar crédito que esto así fue, que la doctora Hayton de Norasco dijo que está esperando acá el senador y luego que me tomen el juramento. Bueno, pero si no está el presidente se lo tomo yo, no hay ningún problema, dijo. A ver, aguardamos un segundito, pasó a la sala contigua y no apareció más, o sea que también parece ser que la han retenido en su voluntad a la doctora Hayton de Norasco y bueno, luego con diferentes argumentos lo estuvieron manteniendo de esa manera y lo postergaron en su juramento hasta la una o una y media de la tarde para esto bueno, ya se había conseguido lo que se habían propuesto en el Consejo de la Magistratura, los 200 metros de ahí estaban sesionando, habían intercalado el orden del día, adelantaron, no sé, a mí mi puesto, yo estaba en un puesto 10 o 13, algo así, lo tomaron en el primer en el primer caso, suspendieron la reunión anterior para que puedan tener lugar la reunión del Pleno del Consejo, o sea que fue un sinnúmero, un sinnúmero, no solamente una zona, una sola, un solo acto de barbarie como el que había descrito Adrián en el cual a mi modo de ver el presidente de la Corte fue un partícipe necesario para lograr esto, ¿no? O sea que fueron varias, en un momento una reunión en la cual había sido postergada durante 3, 4 meses, no contaban los votos, no contaban los votos, entonces la iban postergando sin ningún tipo de fundamentos hasta que encontraron la manera de hacerlo, tuvieron que para eso tener el concurso del presidente de la Corte y demás, así que ahora lo grave es que además de todos los sucesos que son delictuales, aún siguen formando parte de la Corte Suprema estos personajes, porque tenemos al presidente que era presidente en ese momento, que era Lorenzetti, pero además tenemos a Rosencrantz, que fue uno de los actores intelectuales del 2x1, Ustedes dan muestra de muchos fallos en términos de lo que fue esto que decía Adrián del proceso de memoria, verdad y justicia, que no era solamente una cuestión judicial, era un proceso social y tuvo un retroceso que se valió de muchos de los magistrados que tuvieron una actuación digna de la magistratura fueron directamente echados por la ventana, porque lo que acaba de escribir el doctor Freiler, que le pasó a él, no le pasó a otro, es todo lo que uno cuando está en la facultad le dicen esto no es justicia, esto no es derecho, lo hicieron. ¿Me equivoco? A ambos le pregunto. No, no, creo que nada se equivoque. Creo que deberíamos partir por ahí con sus consideraciones, Gustavo, para tratar de analizar qué tipo de reforma judicial necesitamos. Como decía el doctor Rosansky estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos una reforma judicial, necesitamos un poder judicial que sea creíble, que cumpla la función social a la cual está llamado a tener y que evidentemente este sistema federal no lo está cumpliendo. ¿Y a qué me refiero? Veo que hay un hincapié muy grande en los juzgados de primera instancia federal, fundamentalmente como Modropi. Celebro que la unificación se haga con penal económico. Celebro también la creación de nuevas cámaras federales en el interior, que esto es muy importante también, más que nada para los lugares más alejados, me refiero a Tierra del Fuego y demás. Me parece que hay una muy buena intención en un principio, pero tengo algunas dudas, tengo algunas dudas porque a diferencia de lo que alcancé a escuchar que estaba diciendo el doctor Rosangio, que respeto muchísimo, no solamente por su hombría de viento también, sino por su gran conocimiento jurídico y su militar, por los derechos humanos y demás, pero creo que el duplicar y por qué no triplicar los juzgados no le encuentro una razón al diagnóstico inicial. Si el diagnóstico es que hemos estado viviendo un estado de lawfare, un estado donde por lo menos yo creo que el Poder Judicial, gran parte del Poder Judicial, no quiero abarcar con esto a todos, pero gran parte del Poder Judicial es una pata necesaria para este sistema en su momento de persecución y ahora para tratar de darle cobijo a las posibles persecuciones que pueda llegar a tener Macri y su equipo, si este Poder Judicial lo entiendo como un aparato de persecución en aquel entonces mediático judicial está hoy intacto, no veo cómo duplicando la cantidad de jueces podamos llegar a solucionar el tema. Quizás podamos llegar a morigerarlo, quizás. mi miedo es que no se multiplique también el problema en lugar de morigerarlo, porque si lo morigeramos y dejamos a muchos de los actores que han sido partícipes de todas estas patrañas que han estado haciendo, vamos a tener que estar mirando con muchísima, con mucho cono qué va a suceder con ese bolillero que hemos visto que está funcionando de para bienes para que siempre caigan las causas que les interesaban a un sector de la política, a un sector del poder, perdón, en algunos jueces determinados, porque esto no va a suceder el día de mañana, va a ser mucho más fácil poder esconder a tres o cuatro elefantes entre setenta elefantes. Así que a eso yo tengo mis 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 ideas que creo que debería verse con cierta precisión la letra chica de cómo va a poder funcionar eso. Pero parte del problema creo que no radica solamente en esas primeras instancias porque veo con, no sé, con cierta sorpresa que en toda la reforma al Poder Judicial no hay nada que nos hable sobre un cambio de la Cámara de Casación Federal. Como sabemos esto es una suerte de pirámide invertida la estructura del Poder Judicial. Hay muchos jueces a primera instancia un poco menos en las Cámaras Cámaras de Apelaciones menos en la Cámara de Casación y mucho menos en la Corte en la punta de esta pirámide. Trabajan los jueces siempre con alguna idea de qué es lo que está diciendo el Superior. Vale decir que la independencia tan pretendida de los jueces inferiores está de alguna manera condicionada a lo que digan los jueces superiores y cuando vemos que los jueces superiores han sido los principales protagonistas de toda esta estructura del Loffer porque podemos hablar quizás con hombre propio de algún juez de primera instancia y demás ahora se está hablando con un poco más de asiduidad de algún juez de la Cámara pero poco y nada estamos hablando diciendo de lo que han hecho los jueces de casación que siguen estando y van a seguir estando y qué es lo que han hecho los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por lo cual me parece que encarar realmente el problema sin tener en cuenta o tenerlo como problemática fundamental las estructuras de la Corte y de la casación creo que vamos en ese sentido no vamos a llegar a un buen puerto porque solamente para recordar una cosa podemos ver cómo la Cámara de Casación ha letargado de una manera atroz los juicios de esa humanidad solamente como para dar un solo dato ni hablar de cómo ha sido permisiva para que aquellos jueces de primera instancia que tanto en cono no notas hagan lo que hicieron y lo que espero que no pero muy probable que van a seguir haciéndolo si esto sigue así como estamos hablando con dos eximios y notables este juristas o magistrados ex magistrados me refiero al doctor Eduardo Frehler y al doctor Carlos Rosanqui lo que me parece que trasciende o que está como este latente es que hay un modelo judicial que está agotado en la Argentina y además de agotado está distorsionado porque los constituyentes del 53 y los del 94 no pensaban en este modelo de juez ni el Hermes ni el Hércules que es esto que siempre ronda en qué clase de jueces queremos o qué clase de poder judicial queremos y me parece que no estamos apuntando a eso estamos apuntando o ampliar el problema o a ponerlo en un paréntesis y no vamos a resolver con los mismos protagonistas del lawfare un nuevo sistema judicial que la gente el pueblo confíe ¿no? ¿me parece? ¿no les parece? Sí, sí ¿le dijeron la voz a Carlos si es que está ahí? Sí Rosanti ¿se me escucha? Se escucha perfectamente Ah, porque yo había salido y se me fue la comunicación No, estaba escuchando atentamente una primera aclaración es que yo coincido absolutamente con todo lo que dijo el doctor Reiner y aclaro que no es contradictorio con lo que yo dije me parece importante por lo menos aclarar que yo coincido lo que pasa es que cuando yo comencé a hablar dije que esto es un proceso creo que es exactamente como él dijo un paliativo el aumento de jueces y si en ese proceso de aumento de jueces van a nombrar buena gente vamos a tener un puñado de buena gente entre la mala gente que hay parcialmente hoy en la justicia federal y dentro de esa mala gente en distintas instancias hay gente que cometió delitos no es solo mala gente estamos hablando de fiscales como Carlos Stornet algunos jueces etcétera pero el problema es que si no hay alguien que le ponga el cascabel es como dice el doctor Reiner van a seguir estando yo quiero aclarar que entre las cosas que dije que acuerdo con todo lo que dijo está que si vamos a seguir igual porque esa gente sigue estando el Poder Judicial no va a cambiar nunca aunque aumentemos el número eso quiero que quede claro lo que pasa es que la parte llena de vaso es que yo intuyo que la razón por la cual se hace un proyecto de ley que amplía la cantidad de juzgados y de fiscalías y quiere acelerar el proceso de un camino hacia el procedimiento acusatorio que tiene que ver con que todavía no debe creer el gobierno no lo sé porque no lo integro pero no deben creer que están las condiciones para algo mucho más profundo más profundo sería para mí lo más urgente es mi opinión ampliar la Corte Suprema como decía algún político el pescado se pudre por la cabeza ampliemos la Corte Suprema llevémosla a un número interesante por salas que se dividan en esa designación de jueces hagamos una consulta popular no vinculante de los candidatos para que el pueblo pueda expresarse por lo menos y a partir de ahí como decía el doctor Reyes desde la cabeza vamos a poder ir pagando línea ahora la actual Corte Suprema con cinco miembros tres de ellos votaron como decía Gustavo el dos por uno tres de ellos a su vez votaron en constitucionalidad de la reforma judicial que se promulgó en su momento de democratización de la justicia que entre otras cosas lo que implicaba era el voto popular para los consejeros corporativos de jueces abogados y académicos con lo cual cambiaba toda la historia y terminando este comentario la maniobra que se hizo para poder llevar a juicio político al doctor Eduardo Freyler es delito no es una irregularidad administrativa es delito cometido del propio Estado empezando por el presidente de ese entonces de la Corte Suprema que hoy es miembro sigue siendo ministro de la Corte Suprema y si toda esa gente que participó de ese hecho delictivo además del daño personal que sin duda suprime consta el doctor Freyler pero hay un daño institucional gigantesco si todo eso no se le pone el nombre que corresponde si no se lo llama delito y no se responsabiliza quienes lo protagonizaron coincido plenamente que vamos a seguir estando igual yo a lo que a lo que apunto es que esto signifique un comienzo de un proceso de cambio ojalá creo que coincidimos en que esto es solamente un nativo de lo que debería ser doctor Freyler sí coincido totalmente bueno con lo que dice el doctor Rosangi y también creo quiero suponer que el gobierno habrá evaluado que no tienen todas las posibilidades de lograr un cambio sustancial desde la legislatura nacional por el equilibrio de fuerzas políticas como están dados evidentemente si años atrás se logró hacer un cambio por ley como nos recordaba recién el doctor Rosangi tres de estos jueces actuales declararon inconstitucional ese cambio es lo que nos queda por esperar a futuro pero creo que por lo menos habrían algún otro tipo de cuestiones que me parece que podría llegar a que no estoy en el gobierno además pero creo que podría llegar a ser de suma utilidad y que quizás aquel decreto de necesidad de urgencia luego corroborado por la comisión bicameral de traspaso de la oficina de escuchas esta de judeco que antes cuando estaba en la exide se llamaba ojota y demás había dejado de estar en manos del ministerio público fiscal y pasó por un decreto de necesidad de urgencia por parte del presidente de la nación a los cuatro días de haber asumido o sea el 15 de diciembre emitió ese decreto de necesidad de urgencia pasando esa oficina de escuchas a la corte digamos pero eso fue meramente declarativa en realidad eso pasó a ser un apéndice de la cámara federal o más bien un apéndice del presidente por entonces actual presidente de la cámara federal el doctor el uso digo esta oficina es desde donde también se cometieron delitos donde se han filtrado conversaciones que no tenían ningún tipo de interés judicial hay muchas personas que deberían estar siendo investigadas por estos hechos y sin embargo estas personas siguen hoy en día al frente de esa oficina de escuchas esto me me llena de preocupación democrática como no podemos dar un golpe de timón a esto y yo creo que si por un decreto nacido de urgencia en su momento esto salió de manos del ministerio público creo que otro decreto nacido de urgencia puede llevar las cuestiones a lo que originalmente estuvo hecho por ley en el gobierno de la doctora Fernández esto se hizo por ley por lo cual creo que ahí confluyen y en ese hecho confluyen con maestría este equipo de persecución que existió en aquel entonces un decreto nacido de urgencia dado por el presidente de la nación la anuencia del presidente de la corte para que esto lo siga adelante el presidente de la cámara federal y haciendo periodismo anticipación el diario la nación mucho antes de que sea supuestamente sorteado y esto lo digo entre comillas el doctor a cargo de esta oficina ya lo daba con foto y demás el diario de la nación en diciembre porque esto recién sucedió después del febrero en diciembre se daba el titular del diario de la nación que él iba a ser el nuevo encargado de esta oficina de escuchas por lo cual creo que ahí vemos a muchos de los integrantes de esta pandemia que nos tocó vivir y hoy siguen al frente escuchándonos como ellos quieran realmente me parece que esto es una de las cuestiones que se deben hacer y creo yo que acá no hay que buscar tantos consensos para entrar en el camino de la legalidad a mí me parece perfecto la impronta que el presidente Fernández le está imponiendo a su a su accionar tratando de consensuar las políticas allá donde donde es posible pero creo que hay algunas cuestiones que no deberían ser sometidas al consenso y me refiero a aquellas cuestiones es continuamos en la legalidad o seguimos en la legalidad que nos ha sido impuesta por el gobierno anterior yo diría bueno compañeros estamos muy sobre estamos pasados en la hora le pediría al doctor Rosansky si quiere decirnos algo más es la última oportunidad que tiene dirigirse el tribunal del doctor así que le dejamos las últimas palabras y nos despedimos hasta la próxima la última palabra la justicia Adrián lo que sí sé lo que sí sé que después de estar en el despacho de Garabano sufriendo la piente que sufrió Rosansky está el doctor se ríe porque el doctor el doctor es de juicio y los juicios terminan siempre diciéndole al imputado tiene la última oportunidad de dirigirse al tribunal y los abogados suprimos porque tenemos miedo a ver si confiesa todavía que el juicio salió bárbaro con toda una leyenda que uno dice le pido disculpas a la familia de la víctima con toda una jueza ese doctor si quiere decir algo más yo hice juicio durante 25 años más de 4.500 juicios así que la conozco de memoria no lo único que me parece que hay que plantear por lo menos lo planteo es que Mauricio Matico mandó una banda delictiva que a mi entender es la más grande que se conozca en democracia en toda la historia democrática argentina y que los delitos que cometieron son mucho más que haber perseguido de una manera tan brutal al doctor Freire porque este tema que se tocó evidentemente fue una cosa bizarra absurda ilegal y además injusta pero no es lo único que han cometido eso forma parte de muchas cosas que la banda de Mauricio Matico llevó adelante y la penalidad era una sola era el saqueo del país y no podían saquear si gente como Eduardo Freire seguía estando en la Cámara Federal por eso han trabajado de esa manera pero el daño que han hecho es inconmensurable y yo quiero ser positivo yo creo que de alguna manera se va a lograr que ellos lo paguen así que bueno gracias por la invitación no a usted doctor siempre es un placer y las últimas palabras doctor Freire bueno nada realmente también tratar de estar con la esperanza de continuar con la esperanza de que se haga justicia en esto recuerdo a un abogado que como sabe cuando terminan los escritos terminamos los escritos de los abogados diciendo será justicia este abogado le ponía un signo de interrogación al final y era será justicia bueno ojalá que así sea porque hay que seguir luchando siempre por esto porque me parece que es fundamental para la vida social tratar de luchar por la justicia así que también comparto las expectativas positivas que tiene Carlos y esperemos que así sea que pronto podamos estar encauzándonos con otros temas hacia el futuro bueno la verdad que en este programa hoy tuvimos todas las opiniones tuvimos al doctor Arias en el primer bloque y ahora tenemos acabamos de terminar de hablar con el doctor Rosansky y el doctor Freyler así que hemos recabado todas las opiniones o algunas de las opiniones de aquellos jueces honorables que no se rindieron y que fueron destituidos precisamente por enfrentar a los grandes poderes fácticos y de la manera bueno se nos terminó el programa compañeros se nos terminó el programa no se vayan no se vayan que viene el ángel de River y nosotros nos despedimos con una canción no yo si me voy si viene el ángel de River me voy yo me voy le mando salido a los muchachos y me voy alguna vez alguna vez cuenta la leyenda que un funcionario del gobierno de Alfonsín le invitó a los fabulosos Carisac a la mesa y que le contestaron no me sentaría en la mesa del que le dio el punto final a los genocidas y vamos con esa canción yo no me sentaría bueno mañana el jueves que viene el 19 a 21 por Radio Rebelde donde está la justicia el programa que hacemos con Adrián Almor Gustavo Rojas y aquí les habla Susana Nassuti gracias doctor Carlos Rosanqui gracias doctor Freire gracias Susana Gustavo y Adrián un abrazo grande para acá un abrazo grande 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 un abrazo grande